Racing Point está maximizando sus resultados en este comienzo de temporada de una manera impresionante Sobre todo por un hombre, Sergio Pérez Muy buenas chicos, bienvenidos a F Total Vamos a hablar del equipo de Checo y también del Ancestrol Porque este comienzo de temporada se están aprovechando absolutamente de todo Para conseguir unos resultados excepcionales Muchísimo mejores que los de la temporada pasada A pesar de que el coche esté peor de lo que pensábamos De lo que esperábamos, aunque eso sí, van a ir en una línea ascendente clarísimamente Y sobre todo a partir de este Gran Premio de España Que ahora vamos a comentar qué novedades van a tener Una Racing Point que en este comienzo de temporada han conseguido puntuar Es uno de los pocos equipos, quitando los tres más grandes Que ha conseguido puntuar, es el único que ha conseguido puntuar en todos los grandes premios En el Gran Premio de Australia con Ancestrol En el Gran Premio de Bahrein con Sergio Pérez En el Gran Premio de China también con Sergio Pérez Y en el Gran Premio de Azerbaiyán con Checo Pero también con Ancestrol Un Ancestrol que bueno, ha puntuado en dos de las cuatro carreras Un Sergio Pérez que ha puntuado en tres Y que todo esto está haciendo que Racing Point actualmente esté quinta En el Mundial de Constructores que tiene muchísimo mérito Para todos los problemas que tuvieron el año pasado Estará a punto de desaparecer Y ahora con ese dinero de Lorenz Estrol poco a poco van a ir destacándose Así que si este comienzo de temporada ya han hecho esto A saber qué es lo que pueden hacer a partir de ahora Quintos en el Mundial de Constructores solamente tienen Por delante de ellos a McLaren en esa lucha de la zona intermedia Que tuvieron también en el Gran Premio de Azerbaiyán Pero es que Sergio Pérez ahora mismo va sexto Es el mejor del resto con 13 puntos Y además de ser el mejor del resto Está por delante, no solo ese mejor del resto Sino que está por delante de Pierre Gasly Que tiene todo un Red Bull O sea, el checo está por delante de todo un Red Bull Lo que es una auténtica locura Y más como ha comenzado el rendimiento del Racing Point Que explotó, explotó en el Gran Premio de Azerbaiyán Vimos a Racing Point como no lo habíamos visto antes En esta temporada y dando alguna muestra De lo que puede ser Racing Point en esta temporada 2019 Como debería haber sido el comienzo Estando luchando por los puntos de una forma muy clara Con ambos pilotos Con una clasificación solidísima de Checo Pérez Que se quedó a poco más de un segundo de la cabeza Algo que es muy meritorio Y luego en carrera incluso superó Bueno, en la salida superó a Max Verstappen No le duró muchísimo Pero sí que pudo aguantar algunas vueltas a Max Verstappen Luego se vio que el McLaren O al menos en algunas partes de la carrera Tuvo más ritmo que el Racing Point En este caso Sergio tuvo que estar concentrado al máximo Durante toda la carrera Para poder mantener detrás a los dos McLaren Pero al final consiguió ese resultado Consiguió esos puntos muy valiosos para Racing Point Y también Lance Stroll Que tampoco hay que olvidarse de eso Lance consiguiendo dos carreras puntuales De las cuatro que llevamos ya La mitad no está mal Para cómo está el Racing Point en este comienzo de temporada Han llegado mejoras en algunos grandes premios En Australia, en Bahrein Y a partir de ahí han intentado entenderlo todo Pero las mejoras más grandes van a llegar A partir del Gran Premio de España Tienen programado un grandísimo paquete Como otras escuderías Y que esperan que esto le permita dar El paso hacia adelante que necesitan Y a partir de ahí van a llegar mejoras muy rápido Y que podrían hacer que Racing Point Empiece ya a carburar este proyecto Que todos estamos esperando Que empiece a lanzarse Tuvimos un kit aerodinámico específico para Bakú En España es donde empezarán a pasar las cosas Todavía estamos muy lejos de donde queremos estar Por supuesto Y se necesita tiempo para que podamos luchar donde queremos Mientras que otros equipos han dado grandes pasos Hemos tenido problemas financieros durante muchos años Va a hacer falta algo de tiempo para que el equipo vaya hacia adelante Solamente tenemos que ser pacientes A partir de España empezaremos a recibir actualizaciones muy rápido Esto dice Andy Green, el director técnico de la escudería También Sergio Pérez Que anuncian que para el Gran Premio de España Van a llevar una actualización muy grande Y a partir de ese Gran Premio de España Ya irán llegando actualizaciones cada vez más rápido Cada vez de una forma más frecuente y más grande Así que es una gran noticia Teniendo en cuenta ya lo que han hecho Está prácticamente el mejor de resto luchando por serlo En el de pilotos está Sergio Pérez En el de constructores están quintos Aprovechándose de los errores También que están cometiendo sus rivales De la falta de fiabilidad Ellos tienen fiabilidad Tienen rendimiento Tienen a un piloto sobre todo que está en un estado de gracia Magnífico Como es Sergio Pérez Y otros equipos que están ahí dubitativos Con problemas como Renault Como el equipo Haas Y ahora es el peor momento de Racing Point Y es donde deberían haber aprovechado Para sacarles ventaja A partir de aquí Racing Point sacará su nueva cara Y esperemos que vayan hacia adelante En los próximos Grandes Premios Y anuncian esa grandísima mejora En el Gran Premio de España Explotaron en el Gran Premio de Azerbaiyán Y esperemos que esto solo sea el comienzo De una gran temporada Además con un Checo Pérez En un estado de gracia impresionante Dejadme en los comentarios Que opináis Suscribíos Dejad vuestro like Y nos vemos en el próximo vídeo chicos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!